buenas noches amigos amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo es ahorita pues si ya me encontré un poco ausente esto después de la nochebuena y la navidad que no fue gran cosa nada más estamos mi familia y yo comiendo aunque sea un poquito porque pues no hubo necesidad de comprar un pavo ya saben y pues yo lo sé al igual que ustedes pues han celebrado la navidad ahorita pues de diferente manera ahorita no han podido salir a veces a sus seres queridos yo lo sé sí pero esto no nos va a impedir que vamos a seguir con las noticias que ahorita pues nos importa mucho en este caso pues ya salieron la campaña bueno no la campaña ya este la publicidad si la publicidad de vapor méxico que es la coalición esos del del prian redé con el chip por méxico de claudio x gonzález y gustavo de hoyos que les quieren dar en la más nos quieren dar en la madre a todos que engañándonos de que ellos son la opción y que el observador pues si ya nos va a llevar a venezuela pero pues pues ya empezaron con su campaña publicitaria por ejemplo esta de va por más apoyos para el campo va por mejores ingresos para las familias y va por recuperar la seguridad de méxico y para eso pues están bien güeyes estos tipos miren ahorita pues ya sé que pues la la genialidad del mexicano como como se borla de estos de estos tipos miren donde está tu honor basura todo el apoyo a nuestros campesinos lucros y miren ponen una imagen bueno ponen la imagen esa y pues me puse a investigar sobre la imagen esta que publicaron del campesino y si miren si ustedes se ponen en google en imágenes farmer hotwood image resulta que aquí está la del granjero la que está aquí la publicidad de que van a apoyar el campo mexicano resulta que es esta y si nos vamos aquí a este enlace bueno a este enlace que es que está en la imagen si pues resulta que aquí está retrato agricultor agrónomo agrónomo agricultor trabajador seno no sé qué pero usan la imagen de un agrónomo extranjero que ni siquiera es mexicano y lo ponen en su campaña de publicidad con tal de engañarnos de que si nos van a apoyar y todo pero no este no representan lo que es el el verdadero mexicano y fíjense al rato van a quitarla y van a poner no sé por ejemplo esta de que está que está aquí esos parecen de áfrica o de arabia saudita no sé miren aquí está el otro señor diciendo eh ya trabajamos el campo si no estos güeyes no son de méxico o por ejemplo esta miren barpeta india fíjense al rato van a quitar esta publicidad del granjero y van a ponerlas a las mujeres como que vamos a hacerte cuenta que son mexicanas pero no ya vimos que son de la india papá hasta están bien güeyes para hacer la publicidad o sea no ponen gente mexicana y ponen gente extranjera pues aún así pues creen que van a ganar ah miren ya salieron los memes miren va por nuestros estudiantes va por más apoyos para nuestros estudiantes se ponen aquí al al Jordi el niño polla si se saben a que me refiero pero no miren esto es verdadera verdadera gente mexicana si pueden ver son mujeres de la comunidad triqui de su cultura miren esto si es comunidad mexicana no esas chingaderas que luego usamos nosotros los estudiambres en la prepa yo también he tomado imágenes de google en la prepa nada más copy paste y hacer mi exposición ahí enfrente al profe y a mis compañeros no sé yo creo que igual contrataron a sus sobrinos o alguien que le hiciera las presentaciones de que mire que tal la publicidad quedó bien chingona no sí pero no mames no mames este güey ni siquiera es mexicano por el amor de dios sí es pura publicidad engañosa es más otro ejemplo si reconocen a la famosísima Yalitza Paricio ella sí es mexicana y lo mismo va a pasar con la demás publicidad por ejemplo va a salir aquí todavía más publicidad en facebook bueno sobre todo a los jóvenes que usan mucho facebook si se ven esta página que dice yo influyo sí es publicidad pero veamos lo que dice en dos años México retrocedió del 8 al 51 en el estado de países en desarrollo de energías renovables las energías sucias que son favoritas de este gobierno traerán problemas de salud a tu familia y favorecen al calentamiento global hashtag yo sí por México sí por México hashtag hashtag yo por MX y miren aquí está el logo de la de la sociedad esta chafa patito sí por México las energías renovables renovables en toda esta administración es un retroceso que nos lleva al pasado fíjense total van a estar pues tirándole con todos los proyectos del presidente antes Manuel como la refinería de Dos Bocas pero si nos ponemos a investigar nada más déjenme los busco una una publicación ahorita se las muestro miren aquí está la noticia de Yo Influyo de Yo Influyo News este es el enlace este se los voy a poner en la descripción del video retrocede México en creación de energías renovables pero como sabemos este Yo Influyo es una publicidad que va ligada con Sí por México pero les venía comentando porque este tipo de publicidad pues les va a hacer creer a la gente que los proyectos de AMLO son malos e inviables por ejemplo este de la de que están golpeteando la refinería no directamente pero sí les está diciendo que México ya debe cambiarse las energías limpias pero si nos vamos a esta noticia que encontré es las refinerías de Rusia aumentaron el procesamiento de crudo en agosto y fíjense la fecha septiembre de 2020 o sea es de este año no es de 1950 o de 1980 si por por ahí que me andan publicando de que ya debemos innovarnos o sea que la tecnología avance en energías limpias pero no nada más vamos a leer tantito las refinerías rusas aumentaron las entregas de productos de crudo en agosto en menos de una unidad desde julio lo que significa que el aumento de 5 unidades de la producción de crudo del país durante ese periodo se destinó en su mayor parte a la exportación igual les voy a dejar el link de la descripción si por ejemplo para que no nos vengan con el cuento de que México no debe refinar petróleo que no es necesaria la refinería porque todavía hay gente que se cree esa babosada pero no nos dejemos engañar de que México debe vender petróleo crudo que es el crudo maya y el olmeca y no me acuerdo que otro o creo que son los únicos dos pero bueno dicen que no debemos refinar petróleo y que debemos ir hacia las energías limpias pero ya se ha dicho hasta el cansancio que no tenemos nada en contra de las energías limpias y que es necesaria la refinería o a ver porque que nos digan esos disque ambientalistas porque los rusos aumentaron el procesamiento de crudo ellos también tienen petróleo crudo no más que no ellos lo dicen tienen otro nombre no sé cuál pero nosotros queremos el maya y el olmeca que es petróleo crudo pesado los rusos también tienen otro crudo o sea que no me vean con cuentos esos disqueambientalistas que se preocupan tanto por el medio ambiente y no saben de energía miren yo tampoco soy ingeniero pero al menos sé precisamente que los rusos están refinando petróleo a ver que se critiquen a los rusos si son tan estúpidos para refinar petróleo y de ahí tener la gasolina tener el diésel la turbosina el combustible y así podemos estar desmintiendo una serie de tonterías que dicen que no es necesaria la refinería bueno pues aquí les comparto esta nota que es de este año no es del año pasado no es de ese 50 ni de 40 años para que vean que los rusos están refinando petróleo igual pues ahorita aquí tengo guardadas varias cosas esta por ejemplo del tren maya fíjense ahora sale esta publicidad de yo soy mi planeta el ejecutivo había declarado que no se tiraría ni un solo árbol sino que al contrario sembraría semillas un millón de hectáreas para sorpresa de todos la Semarnat autorizó que para la fase 1 del tren maya se talen 800 hectáreas de selva las promesas y los hechos son una vez más en direcciones opuestas en nuestro hogar y en el medio de bla 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 están en peligro la ambición y el egoísmo están teniendo por nuestro ecosistema hasta yo le di me divierte y miren sale la misma publicidad yo si por México si por México hashtag yo por MX también le van a tirar al tren maya diciendo que va a talar los árboles va a acabar con la fauna van a decir tanta pendejada y medio pero ya se dijo que el tren va a pasar por vías ya existentes o sea no se va a talar un árbol solamente se va a utilizar la vía vieja la vamos a renovar así cuando se descompone tu bici la mandas a componer y además está trabajando en conjunto con la Semarna con el INA porque ahorita están están trabajando en conjunto descubriendo sitios arqueológicos para ver cómo va a estar trazada la ruta si van a cambiar de posición es lo mismo y un cual ya si recuerdan que pusieron un amparo en el tramo 2 que por x o y razón nadie sabe por qué se puso ese amparo pero en una obra pública si ya te otorgaron la licitación ya se hizo el proyecto ejecutivo y todo pues no tiene que haber ningún problema se está respetando los protocolos las normas y todo pero igual van a salir con esta jalada de que pues van a estar golpeteando todos los proyectos del presidente López Obrador con tal de que en el 2021 si la gente se deja engañar por esos tipos pues van a votar por ellos pero aquí nada más les paso el dato mis hermanos va a haber publicidad engañosa no se dejen engañar si y tenemos que estar muy conscientes si infórmense ya dejen de estar viendo a la pinche rosa de Guadalupe que eso cada vez nos apendeja más el cerebro o el o las tarugas de Televisa si y preocupense por lo que realmente vamos a sacar si y bueno hasta aquí el video les voy a dejar amigos amigas espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse y dejarme sus comentarios aquí abajo porque los leo todos así que nos vemos en una próxima transmisión cuídense mucho chau 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 chau